Vuelven a los cines las ardillas más divertidas de la gran pantalla. Alvin, Simon y Ciedo reaparecen en los mejores cines con esta nueva aventura. Tras una serie de malentendidos, los tres roedores piensan que Dave se va a declarar a su nueva novia en Nueva York y eso va a hacer que se olvide de ellos. Alvin, Simon y Ciodor intentarán romper el matrimonio, para así evitar que Dave les abandone y que la familia se mantenga unida. ¿Lo conseguirán? Disfruta de la nueva entrega de la franquicia de Alvin y las ardillas y únete a estos divertidos roedores en esta fantástica aventura. ¿Qué es eso? Para mantener a la familia unida. ¡Alto! Agente Federal. Si te metes con uno de nosotros, te metes con todos nosotros. ¡Soy la policía del cielo! ¡Lo ha clavado! ¡Lo ha clavado! ¡Lo ha clavado! ¡Lo ha clavado! Gracias por ver el video.